que tiene que ver con historia, ¿cierto? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver principalmente con las líneas de representación de la Tierra, ¿ya? Recuerden que esto nos va a servir para saber cómo se divide la Tierra, ¿cierto? Hacia qué lado estamos nosotros, en este caso, en qué lado se encuentra nuestro continente, en qué lado se encuentran los demás continentes, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase, chiquillos, tiene que ver con conocer las líneas imaginarias de nuestro planeta y describir sus zonas climáticas, ¿ya? Es importante entender por qué, quizás ustedes se han preguntado por qué en unos países hace más tiempo calor, digamos, están con la estación de verano un poco más tiempo, por qué en otros países se caracteriza más por hacer frío, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, acá en Chile nosotros tenemos todos los climas, ¿cierto? Cuando estamos en verano hace harto calor, es bien marcado el verano, cuando estamos en invierno es bien marcado, en este caso, el frío, ¿cierto? Y cuando estamos en primavera, otoño, la temperatura es un poco templada, ¿cierto? Como que a veces hace calor, a veces está un poquito frío, o temperatura media, ¿ya? Por eso es importante que nosotros, chiquillos, ahora conozcamos por qué pasa eso en los distintos países. Y antes de eso vamos a ver cómo se divide nuestro planeta, ¿ya? Recuerden que yo les envío el PowerPoint al final de la clase con los papás, ¿ya? Así que no se preocupen. También acuérdense que es importante que cualquier duda que usted tenga, la anoten en el cuaderno, y al final, cuando yo termine de hablar, la revisamos. ¿Bueno? Ya. Para partir, nosotros tenemos que hablar algo súper importante que tiene que ver con el eje terrestre, chiquillos, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué es el eje terrestre? El eje terrestre es una línea imaginaria, ¿ya? Esto es súper importante, porque todas las líneas que dividen a nuestro planeta son imaginarias. Por ejemplo, si usted quisiera ver la línea, por ejemplo, en este caso de el eje terrestre que está acá en esta imagen, la ve desde afuera del planeta, posiblemente no la va a ver, porque esta línea no existe, ¿ya? Esta es, como les digo, imaginaria y está creada por un grupo de personas que dijeron, vamos a dividirlo de esta forma, ¿para qué? Para que podamos entender más o menos cómo está distribuido nuestro planeta, ¿ya? Entonces, también es importante para estos chiquillos entender que son los paralelos y los meridianos, que en este caso también son líneas imaginarias de la Tierra, ¿ya? Vamos a partir conociendo qué es un paralelo, ¿ya? Las líneas, los paralelos chiquillos son líneas horizontales, en este caso horizontal, ¿cierto? Que es así, son líneas horizontales, que poseen forma de circunferencia que rodean la Tierra, ¿ya? Como mismo yo les mostré aquí en la imagen, ¿cierto? En esta imagen de acá abajo, si se dan cuenta, estos son los paralelos de la Tierra, ¿ya? Están rodeando toda la Tierra desde principio a fin, ¿ya? Desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, es importante entender, si yo les pregunto, ¿qué es un paralelo? Ustedes tienen que pensar de manera inmediata, que son líneas de manera horizontal, ¿ya? Porque más adelante nosotros vamos a hacer distintas ubicaciones en un mapa. Por ejemplo, yo les voy a decir, no sé si ustedes se dan cuenta, en esta imagen tiene unos numeritos, ¿cierto? 60 grados, 45 grados, ¿cierto? Eso más adelante lo vamos a ver en ubicación. Ya, por ejemplo, yo les voy a decir, váyanse al paralelo 45. Ustedes van a decir, ah, el paralelo son los que están horizontales, ¿ya? Entonces me voy a todas las líneas horizontales y me voy a ir al 45, por lo tanto me ubico acá, ¿ya? ¿Eso para qué me sirve? En este caso yo les puedo decir, ¿qué hay en el paralelo 45? Ustedes me podrían decir, en este caso principalmente, si yo me voy al paralelo 45, lo que hay es, en este caso, océano, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta parte blanquita de acá es el océano, ¿ya? Hay distintos océanos, eso lo vamos a ver la próxima semana. Hay diferentes océanos. Para nosotros el más conocido es el océano Pacífico porque es el que está en las costas de nuestro país. Bueno, el paralelo, chiquillos, más importante que nosotros podemos encontrar es la línea del Ecuador. Ustedes dirán, ¿qué es la línea del Ecuador? En este caso, la línea del Ecuador, chiquillos, y aquí está un poquito más marcada en el dibujo, más negrita, es la línea que está en la mitad de nuestro planeta, ¿ya? Es decir, va a dividir la Tierra en dos partes iguales, ¿ya? Tengo la esfera de la Tierra, ¿cierto? Y yo en el medio, en la parte del medio, ¿cierto? Es donde va mi línea del Ecuador, ¿ya? Para eso sirve, para dividir la Tierra en dos partes iguales, ¿ya? Tenemos la línea del Ecuador acá, tenemos que para el lado de arriba, ¿cierto? Vamos a encontrar el hemisferio, el lado norte, y desde la línea del Ecuador hacia abajo vamos a encontrar el hemisferio sur, ¿ya? Luego, chiquillos, tenemos los meridianos, ¿ya? Usted se preguntará qué es un meridiano. En este caso, también son líneas imaginarias, pero ya no son líneas imaginarias horizontales como los paralelos, son líneas imaginarias verticales, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta la diferencia entre ambas, unas son así, y las otras son desde el punto, digamos desde el polo norte hasta el polo sur, verticales, ¿ya? ¿Por qué yo les puse ahí que son verdaderos círculos que rodean la Tierra, la Tierra, perdón? Recuerden que estas líneas no están trazadas de manera recta, sino que están trazadas así como una circunferencia, ¿ya? No están así rectas, sino que van medias curvas, ¿ya? En forma de círculo. Como pasaba en la anterior, ustedes si la miran, claro, ustedes pueden decir que la Tierra está aquí en este caso así, por varios circulitos hacia abajo, varias circunferencias, ¿ya? Lo mismo ocurre con los meridianos, pero al revés, ¿ya? Es decir, antes si era así, ahora un meridiano se ve así. El meridiano, chiquillos, ¿para qué me sirve? Me sirve exactamente para lo mismo que el anterior. Me sirve para yo poder ubicarme en un plano, ¿ya? Como les digo, lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo les dijera, ubiquen el meridiano 10, 10 grados, supongamos, ¿ya? Ustedes se van a su mapa, en este caso vemos acá, nos encontramos con que acá está el meridiano 10. Yo les pregunto, con respecto al meridiano 10, ¿qué continente se encuentra dentro de este meridiano 10? Y lo que nosotros podemos ver, recuerden que yo les envío un tutorial con los continentes, recuerden que este es América completa, pero está dividida por sector. Tenemos América del Sur, donde estamos nosotros, Chile, América del Centro, y más arriba, América del Norte, ¿ya? Países importantes de América del Norte, México, Estados Unidos, ¿cierto? En América del Centro, por lo general, encontramos pueblos, o sea, perdón, países más pequeñitos, ¿ya? Que son como países más caribeños, donde hay más presencia de islas, playas, etc. Más abajo, chiquillos, vamos a encontrar el continente que estamos buscando, que en este caso es América del Sur, ¿ya? Porque se le da el nombre de América del Sur, del centro y del norte, principalmente por la ubicación de los puntos cardinales, ¿ya? O más o menos cómo están ubicados con respecto al planeta Tierra, ¿ya? Tenemos que esto está hacia el sur, por lo tanto, podemos decir que en el meridiano 10, ¿cierto? Vamos a encontrar el continente América del Sur, ¿ya? Entonces, como ya les dije, es importante entender que un meridiano, y al igual que en el caso de los paralelos, un meridiano, chiquillos, va a partir siempre desde la puntita, desde acá arriba, es decir, desde el polo. Siempre va a partir del polo norte al polo sur. Siempre. No puede llegar aquí ni a la mitad, ni partir de antes, ¿cierto? Siempre es de arriba hacia abajo, de polo a polo, ¿ya? Sigamos. Ustedes se preguntarán, ¿existen meridianos importantes? Recuerden que paralelo es importante, el más importante es el, en este caso, la línea del Ecuador, ¿cierto? Que el paradero, el paralelo, no paradero, el paralelo que divide la Tierra en dos partes iguales, ¿cierto? También nos encontramos con que tenemos un meridiano que es súper importante, en este caso para la ubicación, que es el meridiano de Greenwich, o Greenwich, ¿ya? Yo sé que el nombre es medio complicado, pero ya nos vamos a ir acostumbrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este meridiano de Greenwich? Este meridiano lo que hace, al igual que la línea del Ecuador, chiquillos, va a dividir la Tierra en dos partes, ¿ya? A diferencia del paralelo, la línea del Ecuador, este ya no lo va a dividir de manera horizontal, sino que ahora lo divide de manera vertical. Por lo tanto, va a crear dos hemisferios. Cuando hablamos, chiquillos, de hemisferios, estamos haciendo referencia a lugares. Hemisferio Norte, ¿cierto? Hemisferio Sur, estamos haciendo referencia a un lugar, a partes, ¿ya? Entonces vamos a decir que el meridiano de Greenwich, chiquillos, va a dividir la Tierra, el planeta Tierra, en dos partes iguales de manera vertical, de polo a polo, ¿ya? Y van a quedar dos hemisferios o dos partes iguales. Vamos a tener el hemisferio Occidental y el hemisferio Oriental, ¿ya? Podemos decir, chiquillos, que ahí es cuando uno de repente quizá ha escuchado en las noticias que hablan de la cultura occidental o de la cultura oriental. Nosotros estaríamos más, en este caso, dentro de la cultura occidental, que está hacia el lado de acá, ¿cierto? Y el hemisferio Oriental está hacia el otro lado y podríamos hablar principalmente cuando uno habla de Oriental, uno se le viene a la cabeza al tiro los chinitos, los japoneses, ¿cierto? En este caso, todo este sector de acá va a quedar ubicado en el hemisferio Oriental. ¿Ya? Sigamos. Bueno, para ir resumiendo, chiquillos, lo que tiene que ver con las líneas imaginarias de la Tierra, recuerden que, como les digo, no son reales, ¿ya? Son líneas, como la misma palabra obviamente lo dice, imaginarias, ¿ya? Pero no solo tenemos líneas imaginarias de la Tierra, que son el meridiano de Greenwich o la línea del Ecuador. Tenemos otras líneas de la Tierra que son imaginarias, que son las que más adelante, chiquillos, nos van a permitir conocer cuáles son los climas de la Tierra, ¿ya? ¿Por qué en un sector hace más frío? ¿Por qué en un sector hace más calor? ¿O por qué en un sector es templado? ¿Ya? Vamos a partir por las líneas, en este caso, que se encuentran hacia el norte, que es, en este caso, hacia arriba, ¿ya? Vamos a partir por aquí arribita, donde dice G terrestre. Lo que va aquí en la punta, en este caso, debería decir polo norte, ¿ya? Siempre es importante tenerlo como referencia, ¿ya? Déjenme ver. ¡Ay! Ya me acabo. Ya. Polo norte. Entonces, hacia el norte nosotros vamos a encontrar el círculo polar ártico, en este mismo orden, polo norte, círculo polar ártico, trópico de cáncer, ¿ya? Eso es hacia arriba, ¿ya? Hacia abajo de la línea del ecuador. Recuerden que la línea del ecuador nos va a servir, en este caso, para ubicarnos hacia donde está el norte y hacia donde está el sur. Siempre van a partir de ella en este caso. Hacia el sur, chiquillos, partimos de la línea del ecuador. Tenemos el trópico de Capricornio y el círculo polar ártico, ¿ya? Finalmente tenemos el polo sur ubicado aquí, abajito, ¿ya? Por ejemplo, si yo le llegase a preguntar en alguna guía o prueba o algo, chiquillos, ¿cuáles son las líneas imaginarias de la Tierra que se encuentran hacia el sur? Usted me podría decir, ah, las líneas imaginarias que se encuentran hacia el sur son trópico de Capricornio, círculo polar antártico y el polo sur. Hacia el norte, trópico de Cáncer, círculo polar ártico y, en este caso, el polo norte. ¿Ya? Sigamos. ¿Se está entendiendo hasta el momento, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Recuerde, si tiene alguna duda, anótela así rapidito en el cuaderno y al final las vamos a revisar. Bueno, esto ya lo, ya lo, ya lo mencionamos a grandes rasgos, que tiene que ver con qué es la línea del Ecuador. Ya, aquí ya está escrito, está en el papel. En este caso, lo más importante a rescatar es la línea que divide en dos partes iguales a la Tierra y que nos hace ver que existe un hemisferio norte, ¿cierto? Y un hemisferio sur. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, cuando estamos hablando de paralelos y meridianos, vamos a hacer la siguiente conclusión. Nosotros tenemos que los paralelos se encuentran ubicados de manera horizontal, ¿cierto? El más importante, y por eso está marcado con rojito aquí, es la línea del Ecuador. Cuando hablamos de los meridianos, estamos haciendo referencia a líneas verticales, ¿ya? Por eso está marcado y está enunciado el meridiano de Greenwich. Por ejemplo, yo les pregunto, en una guía, o en una prueba, nombre el paralelo y el meridiano más importante de nuestro planeta. Usted lo que me tendría que decir es, el paralelo en este caso más importante de la Tierra es la línea del Ecuador, porque divide la Tierra en dos partes, al igual que el meridiano de Greenwich, que también es otro de los más importantes. Es muy importante que entiendan que estos dos son nuestro eje de referencia para conocer las otras líneas imaginarias, y por ende más adelante poder entender de cierta forma por qué son los cambios, perdón, no no los cambios, sino que más bien por qué en ciertos planetas abundan más los rayos solares, y por qué en otros no llega tan directo, ¿ya? Así vamos. Y esto es lo que yo les explicaba. Zonas climáticas de la Tierra, chiquillos. En este caso, nosotros tenemos que entender, como sale ahí mismo en la imagen, que la Tierra no está así de manera recta, ¿ya? La Tierra con respecto al Sol, y con respecto a los otros planetas, la Tierra está un poco inclinada, ¿ya? No es que nosotros esto esté así derechito, sino que está un poquito más hacia el lado. Lo que permite que los rayos del Sol lleguen a ciertos lugares de manera más directa, y a otros no tan directas. Por ejemplo, las zonas cálidas de nuestro país, o sea, de nuestro planeta, perdón, llegan directamente, si se fijan acá, este es el Sol, van a llegar de forma más directa a todo esto que está aquí al medio, y se fijan, ¿ya? En el caso de las zonas más templadas, que son las que están acá arriba, este que es como, está como amarillo, ¿cierto? Acá está, esto es medio naranjito. En las zonas amarillas, vamos a decir que son las zonas templadas, porque si ustedes se fijan, cuando, por ejemplo, ustedes proyectan una línea, va a costar, o va a llegar un poquito más tardío, que en el caso de las zonas cálidas, que están en el medio que los rayos del Sol llegan de manera más directa, ¿ya? Y finalmente, en el caso, chiquillos, de las zonas más frías, si se fijan, usted intente, piense así como con línea imaginaria, empiece, piense en tirar una línea imaginaria de acá hacia acá, es un poco difícil, en este caso no llega mucho rayo de luz, por lo tanto, esa zona es considerada más fría, porque no le llega tanta luz, y en este caso, al llegarle luz, no solo le llega luz, sino que también le llega calor, ¿ya? Porque estaríamos hablando de la energía lumínica, que es la luminosidad que llega a estos sectores, y la energía calórica, ¿ya? Que tiene que ver con el calor que llega a cada sector. ¿Sí? ¿Vamos bien? La próxima semana vamos a ver específicamente paisajes de estas zonas, paisajes de la zona cálida, paisajes de la zona fría, y de la zona templada, ¿ya? Sigamos. Cuando hablamos, chiquillos, de las zonas cálidas, estamos diciendo, y podemos decir que los rayos solares, ¿cierto? Caen de forma perpendicular sobre la superficie. Cuando nosotros, chiquillos, hablamos de algo perpendicular, estamos diciendo que tenemos una base, y el rayo va a caer así, lo va a atravesar de manera directa, ¿ya? Esto es perpendicular, lo va a atravesar de manera directa. Por lo tanto, tendríamos que el planeta de nosotros, el planeta, está ubicado de manera, como la base, y el rayo va a caer perpendicularmente, atravesando todo, en este caso, la parte del medio. ¿Ya? Eso es súper importante. En este caso, las zonas cálidas, podemos encontrar, o se va a encontrar, entre los trópicos de Cáncer, y de Capricornio. ¿Ya? Recuerden, que los trópicos son estos verdes, y por lo tanto, vamos a tener, que la zona cálida, va a estar ubicada, en el centro. ¿Ya? Luego tenemos, chiquillos, las zonas templadas. ¿Ya? Las zonas templadas, significa que, si bien, no llega tanto, tanto rayo de sol, de manera directa, como es la zona cálida, pero, podemos decir, que si llega, hay momentos, en que hace calor. ¿Ya? Hay momentos, en que, también el clima, digamos, un poco baja la temperatura. Ya no es tan cálido, sino que es un poquito más frío. Pero, tampoco llega el frío, en este caso, de los extremos, de la zona, de los polos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que, las zonas templadas, se van a ubicar, entre los trópicos, y, los círculos polares. ¿Ya? ¿Cuáles son las zonas templadas, acá? La de acá arriba, ¿cierto? Y, la de acá abajo. ¿Ya? La zona templada del norte, y la zona templada del sur. Y, finalmente, chiquillos, tenemos, las zonas frías, de nuestro, nuestro planeta, que es donde, eh, está muy inclinado, recuerden, la tierra no está recta, por lo tanto, está así, y cuesta, más que los rayos del sol, lleguen a la puntita. Recuerden que las zonas frías, son la ubicación de los polos, en las partes de arriba. Por lo tanto, es más difícil, que los rayos solares, lleguen hacia arriba. ¿Ya? Las zonas frías, chiquillos, principalmente, las vamos a encontrar, en los polos, ¿ya? En los polos, o círculos polares, que, encontramos, en este caso, en la parte norte, y, en la parte sur, de nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, chiquillos. Vamos a ver, déjenme, vamos a ver, si podemos, activar los micrófonos, ahora. Aquí. Vamos a ver.